Hola mis queridos amigos, un saludo hasta donde quiera que se encuentren, un saludo para mis seguidores de El Salvador, para mis amigos de Panamá, de Venezuela, gracias a Dios, tengo muchos seguidores de Perú y de México, no se diga, pues es donde tengo más, un saludo para mis paisanos de Monterrey, de Michoacán, de Veracruz, de Puebla, un saludo para mis amigos de Puebla, para el DF, para el defectuoso, para Iztapalapa, un saludo Miguel Pérez, un saludazo hasta donde quiera que te encuentres y donde quiera que andes, de seguro ya trabajando, pues es la hora del jale, un saludo para mi amigo también de Iztizapán de Zaragoza, no puedo dejar de mandarle un cariñoso saludo a mi amigo del tráfico de San Pedro Nicolás Romero, buenas tardes señora, buenas tardes, ya señora, ahora madrugué, como ven yo estoy acá listo, esperando a los clientes, ya nomás esperando que lleguen, ya este, espero que mi esposa se va a recoger a mi nieta al kinder, yo me vengo a preparar todo aquí, a poner la lona, ya termina de poner la lona, ya como ve todo, estoy listo nomás esperando a los clientes, pero mientras dije pues les voy a grabar un corto video para mandarles un saludo, un saludo y para decirles que no se desesperen, tengo un amigo de suscriptor de Panamá que me ha comentado que va a iniciar en este bello negocio de los helados y pues te quiero felicitar amigo, bien por eso, te aseguro que no te vas a arrepentir, este, habemos muchos que trabajamos para, para paleterías, para neverías por lo menos, ya sabemos lo más importante, lo más indispensable que es atender a la gente y que sabemos pues ya despachar la nieve que pues es algo muy importante, este, pero pues también aprender a hacerla, aprender a hacerla no es, aprender a hacerla no es trabajo, bueno es, es, es difícil en lo que, en lo que te haces de tus cosas que vas a necesitar para, para preparar tu nieve, pero, pero una vez que las tengas, pues puro para adelante, este, desconozco el precio que les dan a los, a los vendedores, pero, lo que si te aseguro es que, que si te está yendo bien trabajando como vendedor, pues ahora súmale, le puedes sumar al doble de lo que, de lo que has estado ganando, te garantizo que te va a ir muy, muy bien, pues bien amigazos, ya les mandé ese saludo, cuídense mucho, pórtense bien, este, para cualquier pregunta, para cualquier duda, ya saben que estoy a sus órdenes, todos los domingos no dejen de visitarme a las 8, entre 8, 15, 8 y medio de la mañana, que es a la hora que subo mi programa en vivo, pero si no tienes tiempo de, de preguntar o de opinar o de mandar saludo en ese rato, el video se queda, el video se queda para siempre, así que por ahí te encargo que, que no dejes de, de saludar, o si tienes alguna duda, pues hacer tu comentario, hasta el dominguito, si Dios quiere, amigos, en el siguiente video que les haga, les voy a, les voy a mostrar la despensa que armamos, ya este, ya compramos la mayoría, nada más que la tenemos en casita, la estamos, la estamos armando, nos faltan pocos detalles, pero ya, ya está, se las vamos a mostrar de preferencia, con el, con el costo, con los precios, para que vean cómo, este, vamos a comenzar a apoyar a la gente, pues tal vez a nuestros clientes, o a alguien que lo necesite, pero, pues ojalá le toque a alguien que lo necesite, en el próximo video se los muestro, amigos, como una recomendación, este, cuando miran mis videos, de favor, suscríbanse, ya saben que yo con gusto les respondo todos los, todos los comentarios, todos los, pues sí, todo, todo cualquier pregunta que me hacen, con gusto, únicamente pidiéndoles que, de favor, se suscriban, me apoyan bastante con la suscripción, ya que, pues este canal apenas va creciendo, y es lo único que les pido, de favor, suscríbanse, compartan, y pues denle me gusta, este, voy a hacer un recuento, próximamente, de todos los videos que tengo, porque me han estado pidiendo, de, de varios, de los que ya tengo grabados, como son nuevos suscriptores, que ven por primera vez mis videos, pero déjenme comentarles, que ya tengo de limón, de mango, de fresa, de agua, de guanábana, de leche, tengo de vainilla, de chocolate, de queso, de chicle, de, de muchos sabores, de galleta, de gancito, este, así que les pido de favor, mis amigos, suscríbanse, compartan, y denle me gusta, que con eso nos apoyan bastante, también si quieren donar, o si quieren comunicarse conmigo, mi número de teléfono, aparece en la descripción de mi canal, allí está mi número de teléfono, y está mi número de cuenta, también con mi banco, por si gustan donar y apoyar este canal, se los agradecería muchísimo, ya que este canal apenas va creciendo, y nosotros, bueno, ustedes saben que nosotros estamos trabajando, estamos, estamos, este, a esto nos dedicamos, pero si podemos, cuídense muchísimo, vamos a continuar con este video. ¡Gracias!